Hola dos farmers, si quieres mimar tu piel con una dosis extra de hidratación, este pack de Neutrogena es lo que necesitas. ¡Comenzamos! Neutrogena Pack Hydro Boss Gel de Agua más contorno de ojos es un pack indicado para el cuidado de la piel. Incluye por un lado Neutrogena Gel Hydro Boss de 50 ml que revitaliza la epidermis con extra de hidratación, creando una reserva de agua que da lugar a una piel hidratada que da sensación de elasticidad y suavidad. Tiene una textura muy ligera que resulta ideal para pieles grasas y mixtas, aunque también es válida para pieles sensibles. Se debe aplicar diariamente sobre el rostro limpio y seco con movimientos circulares. El contorno de ojos que incluye de regalo actúa de forma intensa sobre la piel, revitalizándola al instante. Además, profundiza en la piel y mantiene esta hidratación durante todo el día. Debes aplicar una pequeña cantidad con la yema de los dedos, empezando desde la parte superior del pómulo, haciendo movimientos circulares alrededor del ojo. Así que si te quieres hacer con este pack de neutrogena, aquí abajo en la cajita de descripción te dejamos el link. Y si quieres descubrir más productos como este, solamente tienes que adentrarte en www.ospharma.com. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartirlo y suscribiros al canal. ¡Adiós!